Hoy en nuestra pausa para el café vamos a recibir a dos economistas, docentes, que vienen analizando temas de coyuntura, a veces con otro vuelo hacia el concepto de la prospectiva, también de actualidad, como el caso del TISA. Desde la óptica uruguaya, el ideal sería tener un acceso privilegiado a la mayor cantidad posible de mercados, y en particular a aquellos más estables y previsibles. Desafortunadamente no es el caso, ya que el acuerdo comercial más importante en el que participa el país es el MERCOSUR, ello ubica a Uruguay en una posición muy incómoda, ya que si no tiene el consentimiento del bloque, no puede buscar acuerdos con el resto del mundo. Esto es parte de lo planteado en una columna publicada en el país por los economistas Horacio Bafico. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. ¿Qué tal, Castro? Bien, muy bien. Y Gustavo Michelin, que también está con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buenos días. Están hablando del renombrado TISA. Ahora, si me permiten, me voy a distraer un minuto de la coyuntura para hablar de esa magia que logran, no sé con qué grado de dificultad, de escribir juntos una columna sobre temas tan sensibles, tan complicados. ¿Cómo hacen, Gustavo? Bueno, llevamos 10 años en esta tarea y, al contrario, lo que se piensa es más fácil escribir de a dos que escribir uno, sobre todo cuando es análisis de coyuntura. Claro. ¿10 años en esta experiencia? Sí, 10 años publicando en el Suplemento Economía y Mercado del País. Claro, en el Salmón, como lo conocemos tan. Bueno, ahora, llama la atención, ¿eh? ¿Cómo hacen para definir? Bueno, vamos a ir por acá, Horacio. Y lo hablamos previamente, discutimos los temas, ya con 10 años sabemos. Juegan de memoria. Jugamos de taquito, de memoria, ya sabemos cómo pensar. El pase en profundidad ya sabés que va a estar allá. Está ahí, sabemos, digo, como todos lados siempre hay pequeñas diferencias, pero, digo, nos entendemos perfectamente y discutimos los temas y los hablamos al correr de la semana, vamos a escribir del TISA, del PBI, de la instalación. En algún momento uno es el que tomó la aposta de escribirlo, pero el otro lo revisa y lo cambia todo. Y hay unos intercambios y termina saliendo un producto en conjunto. Un producto en conjunto que, además, no queda simplemente en la aparición, en el suplemento, el lunes y allí está, sino que han logrado generar reacciones, repercusiones. Y eso me parece que también, esa devolución debe ser valorada a la hora también de marcar la agenda futura de los temas. Sí, da una gran satisfacción tener devolución, devolución de los lectores, tanto en el diario como en la página web. Y eso también va marcando las futuras columnas. Bueno, y vamos a, no digo profundizar, sería muy ambicioso porque tenemos apenas unos minutos, pero en todo caso, a trazar algunas líneas de un asunto que ha cobrado una dimensión en el debate. Una dimensión inesperada, o sea, ¿por dónde surgió desde el punto de vista de ustedes este énfasis tan particular en el TISA ahora en el debate público? Justamente por el debate público. Es un tema que salió a la opinión pública, que está generando mucha rispidez, sobre todo a nivel político, pero era una forma de bajarlo a la cancha y tratar de explicar un poco de qué trata, que es difícil en este momento explicar de qué trata porque estamos en negociaciones. O sea, sería un acuerdo al cual se podría liberalizar, dependiendo en qué condiciones uno negocie, el sector servicios. Claro. Es muy importante. Allí se menciona, de hecho, acá mismo, en esta mesa, fue el ex canciller Luis Almagro, el que disparó una cantidad de cuestiones vinculadas al TISA, diciendo que el PIT había participado y que tenía aportes realizados. Eso fue negado por la central. Hubo un mail que se presentó luego. El canciller Almagro volvió a hablar del asunto. Ahora, el que no se tenga información, ¿justifica que se haya hablado de secretismo, o de oscurantismo, por ejemplo, Gustavo? No, o sea, el tema del TISA está arriba de la agenda de varios países. Hay una razón de ser el momento. Corresponde a que todo el mundo ve que el nivel de actividad se está enlenteciendo. La razón principal que tiene Uruguay es la misma que tienen en todos los países. Si uno mira los países que están participando del TISA, tenemos a Australia, tenemos a Nueva Zelanda, tenemos a Chile, tenemos a Paraguay, tenemos a nuestros competidores en producción de materias primas que quieren complementar con servicios, porque ven que hay un enlentecimiento en el nivel de actividad que es el que está sosteniendo la riqueza y la prosperidad de sus países. Está bien que se haya jerarquizado el debate, entonces. Sí, absolutamente. Vayamos a las implicancias para Uruguay del TISA. O sea, aquellas cuestiones positivas, si las hay, negativas también. O sea, riesgos, peligros, vulnerabilidades, fortalezas. Bueno, los acuerdos de libre comercio siempre generan esa sensación de, bueno, si van a venir a prestar servicios, en este caso extranjeros, va a haber uruguayos que están prestando esos servicios que se van a sentir perjudicados. En el caso uruguayo, el balance creo que es netamente favorable, porque Uruguay es un país competitivo en la prestación de muchos servicios. de hecho, muchos de los países que están acá son destino de nuestros productos, en software, en filmaciones, en producción audiovisual en general. Son destino de nuestros productos. Somos exportadores de servicios. En el sector financiero, Uruguay es exportador de servicios, a través de las empresas, sobre todo las que están en las zonas francas. Hay aspectos más favorables que de los otros, entonces, Horacio. Sí, sí, pero, digo, dejemos solo de lado el servicio. Pensemos en global, digo, así como se hablaba de acuerdos, de conseguir accesos a otros mercados para las exportaciones de bienes, pensemos con los mismos parámetros para los servicios. Somos un mercado chico, que nuestro mercado natural para crecer es el mundo. Entonces, las posibilidades y las potencialidades es poder venderle a todo el mundo, y como decía Gustavo, tenemos los países interesados, son los destinos justamente de los rubros, de los compradores de los servicios que estamos vendiendo. Y después también pensemos con esta lógica, si van a tener acceso privilegiado con otros socios, nos van dejando en situación más comprometida para ir a mercados donde somos los que le vendemos. Bueno, por aquello de las escalas y de los tamaños, parece que deberíamos transitar por esta tierra de gigantes. Esa es una de las principales inquietudes que se ha planteado. La inequidad en los tamaños, por ejemplo. También, de vuelta, como decía Gustavo, digo, el temor primero es que van a venir uno de afuera más grande y me va a desplazar de acá, pero no necesariamente. Hay muchos sectores que Uruguay, como vimos, es competitivo en software, en determinados nichos. Obviamente, en este país no se produce de todo, es imposible porque somos muy chiquitos. Entonces, por lo tanto, muchas cosas vamos a tener que importar, pero incluso importando en mejores condiciones, ganamos todos. Pero también nos va a dar posibilidades de muchas actividades poder exportar en mejores condiciones y nos va a dar mayores accesos a mercados. ¿Está preparado el Uruguay y sus negociadores están preparados para asumir este fenomenal desafío? Bueno, ahí la verdad que no tengo mucha información de cómo se está trabajando a nivel oficial. Tradicionalmente, Uruguay siempre tuvo una muy buena presencia en lo que son las negociaciones internacionales. Tenemos, a pesar de ser un país muy chico, personas de referencia a nivel mundial en lo que es Organización Mundial del Comercio. Yo creo que creemos que sí. Y quizás esto es también una razón más para participar activamente en estas rondas. Cuando uno está en una de estas rondas, adquiere presencia, y eso sirve también para las otras. Claro. O sea, el comercio, nuestra exportación, nosotros tenemos que defender toda nuestra exportación. La exportación hoy de productos primarios está sufriendo porque China hace acuerdos de libre comercio con Australia, Japón hace acuerdos de libre comercio con Australia, y nosotros quedamos un poquito perjudicados en esos mercados. Estar en la mesa ayuda. Estar en la cocina, dijo ayer el expresidente Mujica, que sirve para saber exactamente cuáles son, por lo menos, los ingredientes con los que se está preparando el plato. Es mejor estar que no estar. Me parece que va en línea con lo que dijo el propio ministro de Economía, Danilo Astori, lo que ha señalado Ninno Boa en su condición de canciller. Y lo que dice el presidente Vázquez, que también, por lo menos, abre un compás de espera respecto a la necesidad de conocer más. Y que él entiende que debe informarse más a la población. Ustedes, en uno de los más recientes artículos, señalan, muchas veces se alcanzan acuerdos basados más en razones de índole político que económico. Que en el corto plazo pueden aparecer como muy beneficiosas, pero a mediano plazo no lo son tanto. E incluso pueden generar distorsiones importantes. ¿Cómo se aquilata? ¿Cómo se mide lo que es el equilibrio entre lo político y lo económico en este caso, Gustavo? Sí. Los acuerdos se pueden alcanzar en los dos sentidos, poniendo la mira en recibir de la otra parte un favor político, en el cual acepta que exportes determinados, eso se da sobre todo en los bienes, determinados bienes, contra que Uruguay le compre determinados bienes. Los acuerdos del Mercosur, los antecedentes del Mercosur, el PEC y el CAUCE, eran un caso típico. Uruguay entregaba una lista, Brasil entregaba otra, Argentina entregaba otra, e intercambiaban listas. Con Venezuela, los acuerdos con Venezuela son bien del estilo. ¿Qué pasa? Se generan situaciones un tanto artificiales. ¿Sí? Porque lo que hay es un privilegio para acceder a un mercado en contra de todo el resto del mundo. Y esas situaciones artificiales son muy buenas, mientras al otro país le va bien. Cuando al otro país le va mal, no suceden como hoy con el sector lácteo, por ejemplo, que tiene una cantidad de producción destinada a un mercado que no le está comprando. Claro, bueno, la viabilidad del sector, no sé si tanto, pero depende de cómo se comporte Venezuela con sus pagos en los próximos meses. ¿Bafico? De alguna manera, ese párrafo apuntaba a eso, ¿verdad? Un ejemplo claro es ese, de un sector, sobre todo el que es cero, que tiene un porcentaje muy grande de sus exportaciones colocadas en el mercado de Venezuela que está sufriendo los problemas. Entonces, tener claro eso, que en algún momento particular se puede firmar un acuerdo que aparece un boom, se está vendiendo mucho, pero hay que leer bien atrás si eso es algo permanente o transitorio. Es una cosa mucha que tenemos que analizar, al menos desde el punto de vista económico, los fenómenos, qué es lo más permanente y qué es lo transitorio, y siempre tratar de ir a lo más permanente. Bien, hay un discurso que tiene un componente fuerte político detrás y es aquel que indica que en este tipo de negociaciones se preservarán aquellas actividades monopólicas del Estado. ¿Es posible en un concierto internacional tan potente marcar aún así esta presencia bien local, bien uruguaya, que es la defensa de nuestros monopolios? Sí, en la lógica de lo que es el TISA. Tal vez mucho no se entienda. El TISA está dentro de la Organización Mundial de Comercio, es un ámbito donde se están negociando y una de las características que tiene, que creo que ya ha sido anunciada por el Ministro de Economía, es que los países van a presentar lo que se llaman listas ofensivas y listas defensivas. Exactamente. O sea, no es abrirse totalmente y yo lo firmé y no pongo ninguna traba. Podemos dar algunas cosas y permitir que ingresen algunas cosas y dentro de esa lógica podría entrar, es todo cuestión de negociación, pero dentro de la lógica suena perfectamente posible. Gustavo, sobre este tema. Hay chances, no hay obligación de todos los países participantes de entrar con todos los productos en todas las condiciones y hay cláusulas específicas que preservan para cada país la regulación interna del funcionamiento. O sea, lo que se negocia es la igualdad de tratamiento del extranjero del local. esencialmente es eso lo que se negocia. Pero la regulación de Uruguay es de Uruguay. Se sigue regulando. Lo que no se puede discriminar al extranjero del local en las cosas que se acuerdan en este marco. Bien, tengo un par de minutos finales. Comentarios a propósito de la actitud que asume la central sindical, el PIT-CNT, frontalmente opuesta a esta posibilidad y añado un elemento a la pregunta. Si finalmente imaginemos el otro escenario, no se acuerda, no se firma, no se avanza, ¿quedamos rehenes de decisiones ajenas? Bueno, con la primera pregunta creo que tiene más un contenido político y no me... O sea, como soy dos ciudadanos tengo mi opinión pero no la quiero opinar acá y llegando a la otra yo creo que sería otra oportunidad perdida. Digo, lo importante es... Otro tren perdido. Otro tren prendido. Lo importante es el país que consiga más mercados en todas las áreas. Michelin. Sí, tiene una lógica que los trabajadores de algunos sectores se sientan preocupados y gestionen la consideración del tema. Lo que se ve un poco sobredimensionado es que sean todos los trabajadores del país porque si uno analiza objetivamente esto ve que hay beneficios para muchos sectores y hay opciones para proteger a los sectores que puedan tener un impacto directo. Bien, les quiero agradecer convocar para una próxima instancia si les parece para que nos acompañen aquí una mañana de estas porque es muy productivo lo que establecen en sus columnas pero no puedo eludir la tentación de preguntarles cómo ven este asunto de vientos de cola, vientos de frente, ahora tenemos el viento en la puerta, se está cayendo... ayer por ejemplo Ceres dio a conocer el índice líder y advirtió que creció en febrero 0,8% luego de tres meses de caídas consecutivas lo que a juicio del centro de estudios constituye una primera señal positiva de nivel de actividad en el segundo trimestre del año. Comentarios simplemente como titulares a cuenta de seguir avanzando más adelante. Un poco lo que dijo Gustavo al principio de la tarde, la economía mundial, el mundo relevante para nosotros, el regional y en particular Uruguaya, estamos en una etapa de desaceleración marcada, hay una cantidad de indicadores que muestran una etapa más lento, no quiere decir recesión, pero hay varios que se agregan fenómenos climáticos en el agro menor producción, caída de precios, los vecinos que son destinos de una parte importante de nuestras exportaciones y ahí un poco va de ver los socios estables o no, que es la importancia de los acuerdos y tener la mayor cantidad posible de destinos asegurados, no están pasando por buen momento, entonces todo parece indicar que va a ser un año complicado, no va a ser como los últimos años, con una entidad más lenta en el sentido que no se va a crecer tan rápido. Michelin. Sí, no es una situación dramática, no es una caída libre, no se sumaron muchos factores en contra, pero sí pequeños enlentecimientos en varios que son clave y bueno, tendremos que agregarle al tema de los vientos, ahora lo que se está poniendo de moda de si el viento trae cenizas o no trae cenizas, ¿no? También, también, y si ese volcán que son los acuerdos salariales, las rondas de negociación salarial, también entra en erupción o es controlable ese fenómeno, porque allí me parece que hay un punto de atención interesante. Bueno, les quiero agradecer muy especialmente tanto a Horacio Guafico como a Gustavo Michelín por estos minutos acá. Gracias. Coyuntura, para hablar de esa magia que logran, no sé con qué grado de dificultad, de escribir juntos una columna sobre temas tan sensibles, tan complicados. ¿Cómo hacen, Gustavo? Bueno, llevamos 10 años en esta tarea y al contrario lo que se piensa es más fácil escribir de a dos que escribir uno, sobre todo cuando es análisis de coyuntura. Claro, ¿10 años en esta experiencia? Sí, 10 años publicando en el suplemento Economía y Mercado del País. Claro, en el salmón como lo conocemos. Ahora, llama la atención, ¿cómo hacen para definir, bueno, vamos a la calidad posible de mercados y en particular a aquellos más estables y previsibles? Desafortunadamente no es el caso ya que el acuerdo comercial más importante en el que participa el país es el Mercosur. Ello ubica a Uruguay en una posición muy incómoda ya que si no tiene el consentimiento del bloque no puede buscar acuerdos con el resto de nosotros. Hoy en nuestra pausa para el café vamos a recibir a dos economistas, docentes, que vienen analizando temas de coyuntura, a veces con otro vuelo hacia el concepto de la perspectiva, también de actualidad como el caso del TISA. Desde la óptica uruguaya el ideal sería tener un acceso privilegiado a la mayor cantidad del mundo. Esto es parte de lo planteado en una columna publicada en el país por los economistas Horacio Bafico. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va, Horacio? Buen día. ¿Qué tal, Castro? Bien, muy bien. Y Gustavo Michelin que también está con nosotros. ¿Cómo le va? Buen día. Sí, buenos días. Están hablando del renombrado TISA. Si me permiten me voy a distraer un minuto de la...